La Superintendencia Nacional de Salud visita el Departamento de Santander y específicamente el municipio de Barranca Bermeja en aras de escuchar a las asociaciones de usuarios, a los veedores, a la comunidad en general y a los diferentes actores del sistema para percibir en primera instancia la forma de cómo se está atendiendo los usuarios, cómo está la oportunidad, cómo está el tema de calidad y finalmente conformaremos una veeduría ciudadana para hacerle seguimiento a los compromisos que se deriven de estas reuniones.